Estoy muy feliz de poder jugar la baby football con el equipo que yo amo y voy a intentar dar todo lo posible para clasificar. Todos sabemos que en este torneo los equipos son muy fuertes, entonces no nos podemos confiar en ningún partido. Yo siempre he sacado jugando de volante, pero a veces me han probado de extremo, delantero y cosas así. Lo que me ha dado mi papá los consejos es que nunca me crea más, porque haya jugado ya una baby football o cosas así. Tengo que ser humilde, igual a todos y él me da muchos consejos para mejorar y todo eso. Me gustaría jugar en Europa, en el Barcelona, que es el equipo que a mí más me gusta y yo más apoyo.